La defensa de los sindicados de un total de 57 han pasado 30. Algunos de los abogados defensores aprovecharon para interceder por Roxana Valdetti, por Otto Pérez Molina y para hoy se tiene contemplada que continúe esta audiencia de primera declaración por el caso de cooptación del Estado. Como todos los días arrancamos presentando un resumen de lo más relevante de lo ocurrido en las últimas 24 horas. Cinco abogados protagonizaron la jornada. En el caso de Walter de Jesús López había admitido pagar algo a lo que él denominó una extorsión. ¿Qué argumentos utilizó el abogado Moisés Galindo? Primero, metió las manos por Valdetti y Pérez Molina y aprovechó para decir que Monzón actuó siempre solo. Aquí es interesante, él no dijo Roxana Valdetti me dio la orden que pararan todos los pagos y no le pararan los proveedores para ver quiénes se les debía y vinieran a llegar por su pago. Él no está diciendo el expresidente Otto Pérez Molina me ordenó a mí, paren todos los pagos y veamos quiénes son los contratistas para ver si nos tengan que pagar ahora nosotros. No, él dijo, le ordené, él actuaba solo, señor juez. Dijo que no fue un soborno sino una extorsión que su cliente se vio obligado a pagar. Fue Juan Carlos Monzón que vio un hecho de cómo aprovecharse una necesidad urgente porque o lo hacía señor juez o quebraba o muría su empresa. Y dijo que la extorsión no fue propia del gobierno sino del sistema. El señor Juan Carlos Monzón Rojas tomó, el sistema le permitió a una persona astuta, que no es inteligente, es astuto. Posteriormente desfilaron los abogados de Bayron Barrera, Víctor Hugo Solano, Raúl Eduardo Castillo Castillo y finalmente la abogada de Gustavo Alejos, quien además es señalado de financiar ilícitamente al Partido Patriota. Al igual que Moisés Galindo, la abogada Ingrid Soto metió las manos por los exmandatarios, diciendo que el dinero del financiamiento se lo quedó Juan Carlos Monzón y fue él quien no lo reportó al Tribunal Supremo Electoral. ¿Quién se quedó con el dinero? Fue la persona que recibió ese dinero de parte del señor Gustavo Alejos y que fueron las empresas controladas por el señor Juan Carlos Monzón de acuerdo a lo manifestado por el Ministerio Público. La defensa de Alejos además descartó que su patrocinado quiera ser colaborador eficaz y pidió que no sea trasladado de Mariscal Zavala, pues consideran que su vida peligra. El cansancio es evidente en abogados, fiscales, guardias y sindicados. Las largas jornadas continuarán al menos hasta la próxima semana. Sigue la defensa de contratistas. Seis de la mañana con dos minutos. Continuamos hablando de Emilia Ayuso, como sabemos, la exdirectora del Registro de Información Catastral, que tuvo un paso conflictivo mientras estuvo al frente de la institución. Actualmente ella está señalada de llegar al cargo por sus nexos con Roxana Valdetti. Pero, ¿cuál es la verdadera historia entonces de Emilia Ayuso? Pon atención, se la presentamos a continuación. Emilia Ayuso protagonizó un incidente en la entrada de los tribunales de justicia. Antes de eso, aunque ocupaba, un cargo público no era reconocida por la sociedad guatemalteca. Ayuso fue señalada en múltiples ocasiones por trabajadores del Registro de Información Catastral por llegar al cargo como directora por tener vínculos con Roxana Valdetti. Ayuso llegó al cargo sin cumplir uno de los requisitos de la ley del RIC, en el artículo 17, inciso D, que indica que debe contar con cinco años de ejercicio profesional. Eso establece cuando se hace una convocatoria. Cuando se hace un interinato lo establece el artículo, no recuerdo si es el 16 o el 20 del reglamento interno, en donde establece que en caso de renuncia o ausencia del director ejecutivo nacional, el consejo directivo designará de forma temporal al funcionario de Inmediata Inferior Jerarquía, quien cubrirá el cargo de forma temporal. Ayuso estuvo en el cargo desde el 2012 hasta octubre del 2015. La declaración de Juan Carlos Monzón señala que él fue designado para hacerse cargo de las comisiones. Monzón detalla que solo lograron un contrato de software por 12 millones de quetzales, que estuvo sobrevalorado a entre 4 y 5 millones de quetzales, por el que la organización criminal pudo recibir 1.1 millones. El exsecretario privado de la vicepresidencia indicó que Ayuso tenía contacto directo con Valdetti. Parte de la coima le fue entregada para que se la diera en ese entonces a la ex vicepresidenta. Fueron 766.000 quetzales, pero nunca llegaron a manos de Valdetti. Hay que resaltar que durante el 2013 se suscitaron diferentes problemas a raíz de los despidos que se hicieron en ese año. En febrero del 2013, los trabajadores del RIC se manifestaron debido a los despidos. A los días se conformó el sindicato. Derivado de ello, en ese mismo año 19 miembros son sindicados por anomalías en los registros de tierra. El juez decretó la falta de mérito. A la fecha para Ayuso, el sindicato no está conformado. Hay una resolución donde la Corte de Constitucionalidad instruyó que no se podía inscribir el sindicato, tomando en consideración que adolecía de algunas falencias. Monzón describe al RIC como un nido de plazas para todos los partidos. El Ministerio Público síndica, Emilia Ayuso, por asociación ilícita y cohecho activo. Y claro, el sector privado organizado ha pedido que se juzgue a los implicados en el caso de cooptación del Estado de acuerdo a su participación, mientras están analizando los efectos que podría representar al sector principalmente exportador. Obviamente hay distintas posturas, se habla de distintos delitos, se habla por supuesto de no tipificar o meter en la misma bolsa a todos los que están involucrados en este caso y que se tome cada una de las declaraciones, por supuesto, de los que están acusados en cuenta a la hora de que el juez defina si quedan o no ligados a proceso por este, el más polémico caso en los últimos años en el país. Yo creo que hay cierta incertidumbre que está afectando la actividad económica en nuestro país. Lo puedes ver con la reducción de los préstamos bancarios, lo puedes ver en la contracción del IMAE que se ha contraído desde enero o abril. Entonces sí hay cierta preocupación en el sector privado derivado de la incertidumbre de que estos casos se están generando. Pero estamos seguros que las autoridades van a tomar las medidas necesarias y van a acelerar los juicios para poder llegar a las conclusiones lo más rápido posible. Tenemos que continuar con la información porque las cámaras de Guatevisión tuvieron acceso a la finca incautada al expresidente Otto Pérez Molina, que como sabemos está ubicada en Zaragoza, Chimaltenango. En esta primera parte le tenemos cada detalle de los ambientes y los lujos que ostentaba este inmueble que construyó el expresidente de Guatemala. Atravesamos el poblado de Zaragoza, Chimaltenango y un camino de terracería nos llevó a la casa patronal incautada al expresidente Otto Pérez Molina. En agosto de 2014 la publicación El Hacendado de Zaragoza reveló las primeras imágenes del estilo divina señorial del entonces gobernante Otto Pérez Molina. ¿Recuerda usted la famosa selfie en la que aparecía posando el expresidente Otto Pérez Molina junto a su esposa y sus nietos en un aparente día de descanso? Fue justo aquí en la finca ubicada en Zaragoza, Chimaltenango, hasta donde hemos llegado. Y este es el ingreso principal. Cabe resaltar que esta finca ya pasó a ser administrada por la Secretaría de Bienes en Extinción de Dominio. Y aquí un panorama de cuál es el estado actual de esta finca y la casa específicamente que consta de varios desniveles y varias habitaciones. Este es el estado en que la familia entregó al estado esta casa. Como podemos observar, sin ningún objeto fueron retiradas lámparas, alfombras, incluso la grifería. Construida entre 2011 y 2012, cuando inició el periodo presidencial, los trabajos continuaron hasta ser concluidos en 2014. Este era el área principal en donde, como podemos ver, hay muestras de que pudo haber habido una alfombra, la cual fue retirada por la familia del expresidente. Vemos una chimenea también, como era parte de la decoración de esta casa. Aquí abajo, en esta planta principal, estaba la cocina también, en donde ya no hay prácticamente ningún objeto. Todo fue retirado y de esta forma fue entregado a la Cenavet. Ahora vamos a subir a uno de los desniveles de esta casa, en donde se observan dos habitaciones. Estas están completamente vacías, al igual que todos los objetos que se encontraban aquí fueron retirados. Esta es una de las habitaciones que podría haber sido para los invitados o huéspedes de la casa, con una vista bastante buena de la vegetación que hay en los alrededores de esta área. Aquí vamos a entrar a uno de los baños, en donde, como pueden observar, no hay ningún inodoro, no hay ningún objeto de grifería. Vamos ahora a observar lo que era la habitación principal que utilizaba el expresidente. Como podemos ver, bastante amplia, con cuatro ventanales y los paredones, los muros de árboles o la mitad de los mismos. Hay indicios de que habría una chimenea también, como parte de la decoración. Vamos a pasar a lo que era también el baño, en donde, como el resto de áreas del lugar, no hay nada, excepto estos muebles que no fueron extraídos por la familia. No obstante, la grifería sí, como nuevamente podemos comprobar. Vamos a abrir un poco la ventana para que se vea un poco la vista que pudo tener el expresidente o que tuvo el expresidente al vivir o pasar un día de descanso en su finca. Un contacto bastante directo con la naturaleza. Algo que también hemos observado en este recorrido en la casa es precisamente el piso que fue utilizado para la construcción de esta casa o cabaña. Es un piso de parque, como muchos sabrán, más que yo. Esto es bastante costoso y también el mantenimiento es bastante delicado. Y pues esto era parte de la excentricidad de esta finca, propiedad del expresidente. Aquí probablemente pudo haber una sala, un área de descanso y, como siempre, una vista hacia el resto de la vegetación en las afueras de esta finca. Estamos hablando de una casa construida totalmente de madera y para que se dé una idea, estos troncos probablemente de pino son árboles completos que sostienen con pernos la estructura de esta casa que fue propiedad del expresidente Otto Pérez Molina y que ha pasado bajo la administración del Estado. Bueno, va a continuar esta historia mostrando esta propiedad, pero en otras noticias, el Ministerio Público planteaba un total de ocho procesos de corrupción en contra de Arnoldo Medrano, el exalcalde de Chinautla. Uno de los casos más sonados es el cobro del IUCI, donde, según algunas investigaciones del Ministerio Público, se benefició con dos millones de quetzales. Aquí tenemos algunos momentos del inicio del juicio en su contra y qué se decía sobre esta denuncia. Edgar Arnoldo Medrano es para el Ministerio Público el foco de corrupción en cuanto a la administración de fondos públicos. El exjefe Edil de Chinautla mantiene tres procesos abiertos de investigación en su contra. Uno de ellos es por el cobro del Impuesto Único sobre Inmuebles, IUCI, y hoy se efectuó el primer día de debate. En el desarrollo del mismo, Medrano declaró ante la titular del Tribunal Octavo...